La Palabra de Dios La Palabra de Dios Sean buenos cristianos y honrados, honrados ciudadanos, es decir, la justicia Busquen el bien, no el mal y vivirán y estará realmente con ustedes el Señor Estará verdaderamente con ustedes el Señor en la justicia Nosotros sabemos que los frutos de la justicia es la presencia de Dios Pero ¿cómo es la presencia de Dios? No es un Dios que simplemente está aquí presente No, la justicia es cuando nosotros estamos felices Pero porque todos vivimos sin ninguna necesidad Porque en la justicia hay una buena distribución De toda la riqueza que Dios nos ha regalado Esa es la justicia Y entonces por eso dice Dios verdaderamente estará con ustedes ¿Por qué Dios está con nosotros allí? Y porque vemos que todos estamos felices Y esa felicidad lo transmitimos desde adentro Porque estamos viviendo equitativamente En la justicia ¿Se entiende eso, verdad? Odien el mal Amen el bien Restablezcan en el tribunal la justicia Odien el mal Es decir, tenemos que luchar, queridos amigos, juntos Para que exista esta equidad Amen el bien Restablezcan en el tribunal La peada tu paraguay Ven y con te me la lleva Restablecer, restablecer el tribunal de la justicia A ver si el Señor de nuevo se apiada en nosotros ¿En qué sentido el Señor se tiene que apiadar? Porque todas estas consecuencias negativas De la pobreza De las injusticias Justamente es porque nosotros Nosotros entonces No estamos odiando el mal No estamos luchando por buscar Lo elemental y fundamental Para que nuestra comunidad Viva bien Que la bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén